Hola amigos, en este nuevo video tutorial vamos a mostrar unos pasos para que podamos rotear nuestro terminal Android Xperia X10 Mini Pro Este video tutorial pues mucha gente me lo había pedido, entonces aquí pues vamos a mostrar los pasos para hacer este proceso y que salga exitosamente Si nosotros hacemos root en nuestro teléfono vamos a poder instalar cualquier root cocinada que podamos encontrarnos desde internet o desde cualquier foro donde hablen de esta root para este terminal Xperia X10 Mini Pro Lo primero que vamos a hacer es adaptar nuestro teléfono para que podamos hacerlo root Lo primero que hay que descargar es esta aplicación que se llama Xexplorador de archivos Yo ya lo tengo descargado, como vemos acá en el teléfono encontramos el Xexplorador en esta parte ubicada Vamos a utilizar unos archivos que tenemos aquí en pantalla del computador Estos archivos los voy a compartir en los detalles de este video Y los archivos que vamos a encontrar es el Super OneClip, el XRecovery, vamos a encontrar el CWMR Que es un Explorer, perdón, que es un Recovery también Y vamos a instalar el root explorer.apk Lo primero que vamos a hacer es meter estos tres archivos A la memoria SD de nuestro teléfono Este Super OneClip lo dejamos acá porque mediante eres donde vamos a empezar a hacer el root a nuestro teléfono Lo primero que vamos a hacer es rootar el teléfono, de ahí instalar el root explorer Después instalamos el XRecovery y nuestro teléfono ya queda con el recovery este de acá que es XRecovery Y finalmente vamos a actualizar el XRecovery a la versión CWMR Recovery Que mucha gente lo estaba solicitando, pues ellos nomás tienen XRecovery pero no saben cómo pasarlo a CWMR O sea a ClickWarmUp Entonces aquí vamos a hacer la actualización de recovery a esa versión de CWMR3 Entonces para empezar copiamos estos tres archivos Y los pasamos a la memoria SD de nuestro teléfono Como estamos viendo aquí en pantalla Los pegamos acá Como vemos acá en la pantalla están nuestros archivos El XRecovery, CWMR3 y el root explorer Ahora pues vamos a adaptar nuestro teléfono Nuestro teléfono lo vamos a adaptar para que pueda, para que podamos realizar el proceso de root Para eso vamos a configuración Perdón, me equivoqué Le damos a configuración Vamos a donde dice aplicaciones Acá donde dice orígenes desconocidos Seleccionamos esa opción, la activamos Y le damos aceptar Después vamos a la opción que dice desarrollo Que estamos viendo aquí en pantalla Y donde dice depuración USB Seleccionamos Y le damos aceptar Bueno una vez hayamos realizado este proceso Vamos a darle en la opción que dice cargar teléfono Como vemos acá Y vamos ahora a realizar la operación de rutear nuestro teléfono Para eso vamos al computador Y abrimos esta carpeta que se llama Super OneClip Aclaro que el teléfono tiene que estar en todo momento del root Conectado, el cable USB No lo vayan a desconectar por ningún motivo Porque les puede resultar malo el proceso de ruteado Así que asegúrense de que esté bien conectado Y que esté en modo cargador Ahora entonces En la carpeta Super OneClip Vemos varios archivos Pero el que nos interesa es el que dice SuperOneClip.es El que estamos viendo acá en pantalla Entonces abrimos Validamos acá Y nos va a salir esta aplicación En esta aplicación vamos a ir a esta parte donde dice root Y vamos a empezar el proceso para rutear nuestro teléfono Entonces damos root Y el proceso empieza a correr Aquí nos dice Nos sale el primer mensaje de advertencia Nos dice que estamos utilizando una versión de Android Que es superior a la 2.0 En esta parte le damos sí Vemos que el proceso sigue Acá nos sale otra advertencia Acá en esta opción le damos también sí Acá le damos aceptar Y al último nos sale que nuestro dispositivo Fue roteado pues correctamente Nos dice que si queremos donar Le damos no Y vemos acá el proceso El final Que dice que el proceso ha terminado Entonces vamos a nuestro teléfono Y vemos Que hay un Android Que es como pirata Que dice Super usuario Eso significa que nuestro teléfono Ya es root Ya es ruteado Entonces ahorita vamos a proceder a instalar los archivos de la memoria Pero para que todo funcione óptimo Vamos a reiniciar Nuestro teléfono O reiniciar no Vamos a apagarlo Y lo volvemos a prender Le damos a aceptar Y esperamos A que Nuestro teléfono Vuelva a encender Ya cerramos Todas las aplicaciones Del computador Desconectamos nuestro teléfono Ya todo lo vamos a hacer ahora Desde nuestro terminal Esperamos a que encienda Para proceder a seguir con El proceso Bueno prendemos el teléfono otra vez Porque lo apagamos Se me había olvidado Pensé que lo había reiniciado En esta opción Esta versión de Android No trae para reiniciar Sino apagar y encender Entonces lo encendemos Vemos el inicio normal De Sony Ericsson Y listo Una vez ingresemos Vamos al teléfono Vamos de una A la aplicación A la aplicación exploradora Que nos descargamos Al X Explorer Como vemos aquí Abrimos esta aplicación Ya se demora un ratito Por ser la primera vez Abrimos esta aplicación Damos donde dice Sí Y ya estamos en el Explorer Explorando los archivos internos De la memoria De nuestro celular Ahora vamos a instalar Esta aplicación Que se llama Rook Explorer Que habíamos metido En la memoria Entonces Le damos La seleccionamos Y le damos Instalar Esperamos a que finalice El proceso Y cuando finalice Pues La ejecutamos O le damos Abrir Ya terminamos Le damos Abrir Le damos Permitir Y ahora Ya que estamos Dentro del Rook Explorer Vamos a la tarjeta SD Porque vamos a instalar El S Recovery Perdón Entonces vamos a La opción Que dice SD Car Que es la tarjeta O sea Exploramos Y buscamos SD Car Que es la tarjeta SD Nos metemos A la A la A la La carpeta Que metimos Que se llama S Recovery Que es la última Como vemos acá Ingresamos a ella Vemos que hay tres archivos Vemos que hay tres archivos Que uno es BooksBoss ChargyMon Es recovery Punto tar Entonces lo que vamos a hacer Es darle El botón de acá Izquierdo Damos la opción Damos la opción Multi-select Y seleccionamos Esos tres archivos Ahora le damos Copiar Copiar Y Vamos Con la Tecla derecha Retrocedemos Otra vez Y vamos A La opción Que se llama System Que es la última Que vemos acá Entramos a la carpeta Que se llama System Perdón A la última Que se llama System No confundan Sys Con System Es System Le damos System Y Ahora entramos A la carpeta Que se llama BIN Una vez dentro De BIN Activamos Vemos que acá Hay un botón Que se llama MOUN Y dice R W Esta parte de acá Entonces lo que le vamos A hacer es Activar aquí Una vez Y ahorita nos cambia A MOUN R O Cuando la tengamos En MOUN R O Vamos a A darle Pegar Que es Pecs Acá En esta opción Y listo Entonces ya Una vez Hagamos eso Salimos Del Rube Explorer Reiniciamos El teléfono Perdón Lo apagamos Vamos a aceptar Ahora Ahora Encendemos Otra vez El teléfono Y tenemos Presionado La tecla La derecha Para Entrar A El Recovery Como vemos Ya está instalado El recovery Bueno Entonces esto es lo que más de uno tiene Instalado Y se dirán Bueno Queremos pasarlo al Clearboard mode Entonces Como ya tenemos El Clearboard mode En la memoria El archivo Seed Que metemos A la memoria Al principio del video Lo que vamos a hacer Lo siguiente Ir a A la opción Que se dice Install Custom Seed Le damos El botón Del medio Seleccionamos Seleccionamos La opción Que dice Shocks Custom Seed Front SD Card Otra vez Presionamos El botón Del medio Y ahora Estamos En La tarjeta De nuestro teléfono Vamos a ir A la opción Que dice CW R3 Mini Pro.sit A esta opción De acá Entonces Le damos El botón Del medio Para instalarla Esto Este proceso Que estamos Haciendo Es para instalar El CLIP Wormock Recovery Y pasar De el Recovery Al CLIP Wormock Recovery Entonces Le vamos A aceptar Seleccionamos Que si Y listo Ya se ha instalado El CLIP Wormock Recovery Vamos a Atras Iniciamos El teléfono Y Y Cuando Vaya A encender De nuevo Presionamos La tecla Derecha Y como Vemos Ya estamos En el Click Wormock Recovery Como vemos Acá arriba A la versión 1.3 Ya actualizado Ya no es Recovery Sino que es El CLIP Wormock Y listo Todo es eso Eso es todo Por hoy Ya sabemos Como actualizar Como rutear Un teléfono Xperia X10 Mini Pro Así de fácil Recuerden que Soy Andrés Tapia Visiten Mi blog Que es JuegosAndroid Nos vemos En un próximo Videotutorial Hasta luego